Hablando de béisbol y vamos a comenzar este momento, vamos a llamarle una gran esquina caliente dándole las buenas tardes a alguien que me enorgullece mucho que esté con nosotros en el estudio Joaquín Borrero Brin, bienvenido y muy buenas tardes Joaquín Muchas gracias Junel, encantado de estar aquí contigo, realmente hacía rato quería hacer un dual meet contigo Que bueno, oye finalmente tu le vas al Real Madrid Bueno yo me pongo esto sin saber que esto es de Real Madrid No, tu sabes que hay mucha polémica en la población cubana, los amantes del fútbol divididos unos al Real Madrid y otros al Barcelona El Barcelona ayer hizo una buena adquisición con un muchacho de Francia 19 años, Moreno Alto Y se ha ido fortaleciendo, hay una hegemonía prácticamente del Real Madrid Cómo no, ellos tratan de buscar elementos nuevos también para la credud Claro, pero nos vamos a la pelota, qué criterio te merece Joaquín la actuación que van teniendo estos muchachos Ya en la post temporada Bueno yo te diría Junel, el saludo para los muchachos que están por acá Que hasta el momento los muchachos han hecho un nombrado Un nombrado Porque con el equipo como está disminuido en cuanto a jugadores A figuras A figuras que estuvieron el pasado año Sí Acuérdate, este año los dos equipos no van a estar iguales Haz un análisis para que tú vas a matarse o no vas a estar con los mismos elementos No Y Granma, le faltan elementos O sea que va a ser una final Aunque no sea inédita Va a ser inédita Porque los dos grupos no van a estar iguales Vamos a ver a quién le toca la mejor parte Y espero que sean los mismos Mira, con esto hay algo Y es que incluso lo comentábamos en Deportivamente La noche en que el equipo clasificó a la gran final Y ellos me comentaban Que Granma sin Roel y sin Raico Granma sin Guillermito Avilés Granma con la ausencia de Despaine Que Venecia no va a estar desde el primer momento en la final Y que esto quizás pudiera traer alguna mella en el equipo Pero que bueno, con esa tropa El equipo eliminó en cuatro juegos a ciego de habla Y yo les decía a ellos Lo que sucede es Que las ausencias de esas figuras Que el año pasado tuvieron su protagonismo Ha dado la posibilidad De que Millán, que está aquí De que Almeida, que no es de los que está aquí Pero debe estar viendo el programa De que el propio Darian Palma Darian Palma Junior Castillo En fin Esa tropa Haya tenido la oportunidad de demostrar Que son peloteros Que tienen calidad Que han sido formados En los terrenos de béisbol de esta provincia Por los entrenadores de esta provincia Y ahí está Luis Ernesto Que me alegra muchísimo Que esté con nosotros también En definitiva Que no hay que salir a buscar peloteros a otro lado Que ellos también son buenos Que ellos también tienen su calidad Y se les ha dado la oportunidad Y hay una frase Que tú usabas mucho en la radio Las oportunidades son calvas Y hay que cogerla por los pelos Y hay que cogerla por los pelos ¿Y cómo están haciendo así? Yo tuve una oportunidad Antes de comenzar la serie O ya cuando la serie Se adentraba Yo hice un comentario En relación a Que podían faltar figuras Como el caso de Raico y Roel Que estaban ya Ahí pegaditos al contrato Pero que Necesitaba el equipo Que los jóvenes jugaran Sí Porque si Raico y Roel están Grábense ustedes esto No puede jugar con regularidad Palma Sí No puede jugar con regularidad Venecia Ajá Venecia Va adquiriendo un nombre Ya Porque ha jugado Porque contra el industrial Le dio chojí Así mismo Y ahora porque está en el sub-23 No Y entonces va adquiriendo un nombre Muchachos Y dio honrón a la puerta Y dio honrón a Antier Sí Y entonces Ya Si Venecia no juega A Venecia no lo conoce nadie Ni el manzanillo De donde es Oriundo Pero fíjate Que Venecia viene A ganarse la titularidad Porque se lesiona a Palma Frente a Guantanamo Se lesiona a Palma Y entonces Hay que poner a Venecia No Él estaba jugando Lo que pasa es que Carlos No lo ponía contra Zurdos Sí Lo Iba alternando Iba alternando Pero Palma Era más titular que Venecia Viene la lesión de Palma Viene la titularidad de Venecia Y el muchacho aprovechó la oportunidad Batió como él quiso Frente a Industriales Y eso lo montó en el avión Batazo Fue a buscarlo Con el deseo ese del pelotero Que es innato Y se tiró Y cayó sobre su hombro Sí Y se lesionó Y pensábamos que Que perdía la campaña Pero no Ahí está el muchacho Ahí está Lo está haciendo muy bien Oye Joaquín Mira Granma En tres finales No ha perdido Granma tiene Doce victorias Y cinco derrotas Todas las finales Que ha celebrado Ya ha ganado Sí Esta no debe ser la excepción Y un balance de doce y cinco Doce y cinco Pero además Le ha ganado Todos los play-offs a Matanza A Matanza le ha ganado Doce juegos en play-offs Y ha perdido seis O sea Que está por encima Está por encima Doblemente En cuanto a victoria ¿Qué criterio? O sea ¿Qué pronóstico Tú das para esta gran final? Bueno El pronóstico Yo espero que Granma Pueda hacer lo mismo Que ha estado haciendo Fíjate Si hay una cosa fundamental Y es bueno que te lo dije De esto aquí Es que los pitchers de Granma Excepto Mogenan En el último juego Frente a Ciego de Ávila No avanzó más allá del quinto Sí Ahí está el resultado Si los pitchers nuestros Caminan Abridor Caminan más allá del quinto El equipo puede tener Un mejor resultado Pero Te habrás dado cuenta Que Ciego de Ávila Cuando perdió el abridor Ya no era el mismo Y los equipos están así Sí Casi todo No creo que Matanza Tenga un bullpen Como para Retar al nuestro Y hasta el día 21 No se le puede incorporar En el que el cruz Independientemente De la cantidad de envíos Que use Allá en el último partido En México Creo que es el sábado Y él está anunciado Para pichar el sábado El sábado Joaquín Borrero ¿Qué pronóstico Tú tienes para esta serie? Bueno Pronóstico De que gane Granma De que gane Granma No sé si será 4-0 No sé si será 4-2 Pero tírate Tírate a la piscina 4-2 4-0 A mí me gusta el 4-2 El 4-2 El mismo del año pasado Yo estoy con el 4-2 También a favor del mío A favor de Granma Gracias a mí Los Granmenses ganaron Primero, segundo Perdieron tercero Ganaron cuarto Perdieron quinto Y ganaron sexto Y ganaron sexto El año pasado Bueno, gracias Joaquín Por haber aceptado Nuestra invitación Y te vamos a tener por acá En los próximos días Una pausa Y de regreso Tengo conmigo A los protagonistas De la hazaña Granmense De la hazaña Granmense